Una chica especial en un mundo muy normal Sus tornillos verás Hey, Mona Raro es pretender que no hay nada que temer Sus tornillos verás Hey, Mona A espantar correrás No podrás No podrás Nunca escapar Muestra esta sonrisa ya Pense pronto, vas a ganar Un vampiro verás y un embrujo te hará Sus tornillos verás Hey, Mona Sus tornillos verás Hey, Mona Sus tornillos verás Hey, Mona Una chica especial en un mundo sensacional Una ala vampira Esto me gusta Yo nunca había ido a una feria psíquica Yo tampoco Estoy loca porque me adivinen el futuro Gracias por traernos, señora B Como a ustedes me fascinan las cartas del tarot Las palmistas, los cristales de energía Pero en realidad vine para que me lean mi carta astrológica Los veré en el puesto de Zelda Quizá ella pueda leer mi carta astrológica también Si buscas orientación, deja que Zelda te muestre las estrellas Qué bien, gafas psíquicas Vaya, equipo extraterrestre Se supone que te ayude a pensar Usarlo en la clase de matemáticas ¿Quieres saber tu horóscopo? ¿Te gustan mis gafas psíquicas? ¿Qué hacen? Dejan ver la dimensión psíquica a tu alrededor Tengo mi horóscopo Pero no es muy emocionante Vamos a ver a la señora Bredgerson Y que te hagan una lectura astrológica ¿Qué significa la cabra? Me parece que leí que tiene ciertos poderes psíquicos ¿Poderes psíquicos? ¿De verdad? ¡Hey, chicos! Me alegro de haber ido a esa lectura Tenía problemas serios, serios, serios Pero Zelda me va a ayudar Me pregunto si me ayudará a mí también ¡Oh, no! ¡Mi reloj! Estoy segura de que lo traje puesto Bueno, tengo que irme a casa Zelda dice que no me conviene estar fuera Cuando las estrellas conspiran en mi contra Vamos, quiero que haga mi lectura ¿Qué puedo hacer por ustedes? Ella quiere que le lea las cartas Soy Virgo, del 3 de septiembre Lo sabía antes de que entraras Ese es el poder de Zelda Sí Interesante ¿Qué? ¿Qué? Tu actitud insensible y competitiva Te traerá mucho antagonismo No eres una buena amiga Eso no, está equivocada Virgo es el signo más sensible del Zodíaco Son los mejores amigos ¿Te atreves a contradecirme? Escuche señorita Si sabe lo que le conviene No se entrometa en esto Ustedes tres deben cuidarse Las estrellas no les protege ¿Qué astróloga tan terrible? ¿Lo que vi fue una proyección astral de ella o fue mi imaginación? Te debes estar volviendo loca A mí no me gustó ella Tal vez vi su proyección astral por estas gafas psíquicas Qué raro Ay, no sé por qué nos hiciste comprar estas gafas psíquicas Yo quería el sombrero de pirámide Aunque no volvamos a ver a Zelda Son buena inversión Y... El brazalete antiguo que me dio la abuela Y... La señora Bridgerson perdió su reloj ¿Coincidencia? ¿Crees que Zelda es la culpable? Perdieron sus cosas después de ver a Zelda Y Zelda no sabe mucho de astrología Hey, miren ¿No es esa la cabra de Zelda? Concéntrese en su destino ¡Mire! ¡Ahí hay espías! ¡Alejense de mi ventana! Tiene un gran problema con las estrellas Pero con la ayuda de Zelda Su destino puede cambiar Lo que usted diga, Zelda Haré cualquier cosa Y recuerde, confía solamente en Zelda Nunca he visto nada como Zelda Debe ser un tipo de... bruja Doble problema Una bruja que se convierte en dos personas a la vez Dejaré a Caprice aquí La protegerá contra las fuerzas malignas Téngala a su lado siempre Gracias, Zelda Creo que... Buena cabrita La señora Bridgerson se convirtió en un cangrejo Su signo astrológico es cáncer Y el símbolo de cáncer es un cangrejo Convertirá a todos en el símbolo de sus signos astrológicos Hay que detenerla ¿Pero cómo? Tenemos que averiguar su lado débil Todos tenemos una debilidad Con mi libro de astrología, preparémonos Hemos buscado por todas partes ¿Cómo la seguiremos si no la hemos encontrado? Solo quiero encontrar mi brazalete Oigan, mi horóscopo del robot Debes cuidarte de la gente con dos caras Busca orientación en el zodiaco Y sigue los símbolos de lo que buscas ¿Qué símbolos? Zelda es definitivamente la de dos caras Es el signo sagitario Su flecha señala hacia allá ¡Vamos! Aquí hubiese caído la flecha y aquí está El signo de acuario es el del aguador Ese tipo ¿Y ahora qué? El signo de Pisces muestra un pez Y esta es una tienda de peces Vamos, pónganse las gafas psíquicas Ahí está ¿Qué hacemos ahora? Que no nos vea Gracias Zelda desapareció ¡Hey! Allí está la cabra Y la señora Bradenson ¡Miren! La cabra representa a Capricornio Sigámosle Se dirige al banco Sí, quisiera retirar todo mi dinero Espero que no le dé todo su dinero a Zelda ¡Señora B! ¡No le entregues su dinero! ¡Es una bruja! ¡No sabe nada! ¡Detena a esos bellacos! Darme este dinero la ayudará a protegerse ¿A quién seguimos? Debemos seguir los símbolos Y la cabra es el de Capricornio ¿Cómo detendremos a Zelda? Es difícil pelear contra dos brujas Mientras estemos aquí, esa bruja es su malvada gemela ¡Gemela! ¡Pero claro! ¿Por qué no pensé en eso antes? Debimos seguir a Zelda, no a la cabra Zelda tiene una gemela porque es una Géminis Dos gemelos es el símbolo de Géminis Pero si la encontramos, ¿cómo la detenemos? No estoy segura, pero creo que encontré su lado débil A Géminis no le gusta la crítica Especialmente de alguien cercano ¿Y quién está más cerca de ti que tu hermana astral? Regresemos a la feria psíquica ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a enfrentar al poder de Leo y la fuerza de Capricornio! ¡Cuidado! ¡Mona! ¡Auxilio! Una profesional debía saber que Leo y Capricornio no son compatibles ¡Vien a salgo! Si yo me ocupo... Dime por qué ella te ayudaría a ti si solo se preocupa por ella nada más ¡No es cierto! ¿Y por qué siempre tiene que hacer el trabajo sucio? ¿Nunca le has dicho que te cae mal? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¡Me necesitas! ¡No, imbécil! ¡Tú me necesitas! ¡Así que agárralos! ¡Es solo un truco para distraernos! ¡Tú nunca le caíste bien! ¡Nunca! ¡Sí! ¡Pues me necesita! ¡Porque sin mí ella no es nada! ¡No! ¡Me has convertido en mi signo truco! ¡Toma esto! ¡Vámonos de aquí! Las celtas están en la tienda, Oficial Sánchez y aquí están las prendas y el dinero de la señora B. ¡Bien! ¿Qué tenemos aquí? La evidencia que necesita para arrestar a esa bruja Gémenis de dos caras. ¡Oh! ¡Gracias, mona! Todo mi dinero y mis cosas devueltas. Llame al Oficial Sánchez tan pronto como comprendí que cometí un error confiando en Zelda. ¡Este es mi brazalete! ¡Ah! ¿Alguien podría sacarle de aquí? ¡Claro! ¡Pero queda arrestada! Parece que el Oficial Sánchez es Gémenis también. ¡Ah! 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 ¿Por qué dices que esa Mabel es Reina de las hadas? Según la leyenda, la Reina Mabel es la Reina de las hadas. Y la tienda de Mabel se llama Reina Mab. Eso no prueba nada. Sí. ¿Y cómo explicas que Mabel supiera qué hierbas darme para curar mi fiebre? Y en otra ocasión me dio algo que me quitó el resfriado también. Sí. ¿Tú cómo explicas eso? Tal vez lo leyó en un libro. Y ella misma recoge las hierbas del bosque. Con la ayuda de las hadas, claro. Realmente no creen en eso, ¿verdad? ¿Y por qué... por qué gastas dinero en una casa para alguien que no existe? Las hadas sí existen, Charlie. Hola, Lily. Hola, reina Mab. Ah, digo, Mabel. Vine por la casita de hadas. Oh, sí. La tengo en el fondo. Es difícil ver las hadas, pero están donde quiera. Hay hadas, duendes y sílfides acuáticas que se ocupan de todo lo bueno aquí en la tienda de la reina Mab. Tú crees en las hadas, ¿verdad, Mona? Sí. Y colmillo también. ¿Ves? Aquí está Lily. Leopoldo te la terminó anoche. Estoy segura de que ya hay algunas hadas en tu casa ansiosas de ocuparla. ¿Cuánto cuesta este lindo cetro? Oh, ese es mi bastón especial. No está a la venta. Lo uso cuando voy al bosque a recoger hierbas y vallas. ¿Y si los pájaros entran a la casita y se comen las hadas? No bromearías sobre las hadas, Charlie, solo porque no creas en ellas. Nadie cree en ellas porque... Última noticia, no existen. Las hadas te pueden oír. Y no querrás que se enfaden contigo, ¿verdad? Oh, no. Hadas enfadadas. ¡Uy! Estoy muy asustado. Me pueden arrojar flores o llevarme con ellas. ¡Mona, tu ojo de cíclope está listo! ¡Hola! Oh, hola, Mona. Mi fiebre regresó. Así que tengo que visitar a la reina Mab en el camino. ¡Sí, iré contigo! ¡Adiós! ¡Ay, deja eso! ¿Qué crees que haces? ¡Oh, Colmillo! Mona, Colmillo no debe estar en la meseta. No fue él, mamá. Fue un hada. Bien. Pues que el hada te ayude a ti y a Colmillo a limpiarlo. ¡Achá! Pero ella siempre abre temprano. Venimos después de clases. ¡Achá! ¡Oh! ¡Mira! ¡Fue un hada! ¡Un hada mala! ¡Achá! Algo le debe pasar a la reina Mab. Usualmente las hadas buenas no dejan que las malas ocasionen problemas. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Oh, mi fiebre se está empeorando. Yo sé por qué. ¡Mira! Las hadas están revolviendo todo el polen. ¡Oh, oh, oh! ¡Achá! 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 Mona, por favor, no dejes que tu gato moleste a tus compañeros. ¡No fue colmillo! ¡Fueron las hadas! Chicos, terminemos esto del gimnasio. Parece que todos agarramos esa fiebre. ¡Achá! 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 ¿Qué le preocupa que las hadas te oigan insultándolas? ¿Aún cerrada? Ella nunca cierra. Algo tiene que andar mal. Quizás solo esté retrasada. ¿Retrasada? Si ya es casi hora de cerrar. Mis sentidos de vampira me dicen que debemos estar preparados. ¿Pero qué hacemos? Creo que Mona, la vampira, Relámpago y la princesa gigante visitarán a la reina Mav. Después de una merienda. ¿Una hambriendita? Dime, ¿qué más dice la enciclopedia de hadas? Que Pah es la principal hada mala y que si ha capturado a la reina Mav hay un gran problema. Un gran problema para las pequeñas hadas. En el libro dice que si la mantienen presa hasta que haya luna llena, Pah y las hadas malas reinarán por un año. Eso sería un año de grandes problemas. Yo lo creeré cuando lo vea. Aquí vive la reina Mav. ¡Perdone! Buscamos a la reina Mav. Ah, Mabel. Ah, sí. Mabel salió al bosque a recoger hierbas para la fiebre del heno. Debía haber regresado ya hace horas. Pero siempre se entretiene por allá. Seguro volverá pronto. No se llevó su cetro. ¿Se lo podemos llevar? ¿Su cetro? Oh, es su bastón. Sí, claro. Ella nunca olvida eso. La reina Mav siempre lleva su cetro cuando va al bosque. Espero que no haya tenido ningún problema con las hadas malas. No prosigan. Este es el reino de las hadas. No pueden entrar. La reina Mav es nuestra. ¿Oyeron eso? Fue un hada advirtiéndonos que nos sigamos. Sí, claro. Conozco algo para que las hadas no nos hagan este tipo de bromas. ¿Hadas de nuevo? Fueron raíces, ramas o algo. No voy a ponerme la ropa al revés para protegerme de las hadas porque las hadas no existen. En tiempos antiguos, la gente lo hacía todo el tiempo. Confundían a las hadas. Por eso yo tropecé. Se me zafó un zapato. ¡Hey! ¿Dónde está el relámpago? ¿Tú crees que...? Bueno, las hadas acostumbran a hacer que los viajeros se pierdan. Y él no llevaba su ropa puesta al revés. Sí. Probablemente saltaba el tronco. Y las hadas se lo llevaron. ¡Hey! Le advertí que no se burlara de las hadas. ¡Relámpago! 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 ¿Dónde estás? ¡Relámpago! ¿Dónde estás, Relámpago? Primero la reina Mav y ahora Relámpago. Y la luna saldrá pronto. Entonces será muy tarde. ¡Relámpago! ¡Es Pab! ¡Ahora ustedes y la reina y su amigo incrédulo serán nuestros prisioneros! Pues más vale que esperes, amigo Pab. No nos iremos hasta que estén a salvo. ¡Oh, de veras! ¡A ellas! ¡Mona, ¿qué sucede? ¡Sácame! ¡Oh, no! ¡Sácame de aquí! ¡Mona! ¡Princesa gigante! ¡Estoy atrapado! ¡Relámpago está allá! ¡No lo podrán ayudar! ¡Dalos el centro de la reina Mav! ¡Nunca! ¡Estamos rodeadas! ¡Estamos rodeadas! ¡Oh, debo... ¡Ayudarlas! ¡No teman! ¡Relámpago y... ¡Oh, ay! ¡Socorro! ¡Me hundo! ¡No podemos ayudarte, Charly! ¡Estamos atrapadas! ¡Mona, mira! ¡La reina Mav! ¡Allí! ¡La reina Mav! ¡Ayúdanos! Sin mi cetro no tengo poder ni para caminar ¡Dame el cetro! ¡Nunca! ¡Princesa gigante! ¡Zikis! ¡No! ¡Dámelo a mí! ¡Reina Mav! ¡Atrápelo! ¡Haras, duendes, sílfides, todos! ¡Ataquen a la reina! ¡No! Lo siento, Pat. Ya es hora de que regreses a tu sitio. ¡Oh, no! ¡Escucha bien! ¡Regresaré un día! ¡No haré! ¡No haré! ¡Alguien que me ayude! ¡Por favor! Me alegro de verlos a los tres. Me torcí un tobillo y hoy justamente fue el día en que no traje mi bastón. Gracias. Me hubiera tomado horas regresar. ¡Miren! ¡La luna! Salió justo a tiempo. ¡Ah! 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 ¡Chá! ¡Es la fiebre! ¡Yo tengo la cura perfecta para ti! ¡Ey, Charlie! ¡Tienes puesta tu ropa al revés! ¡Es para alejar a las hadas! ¡Mamá! ¿De veras? Mejor me voy a cambiar. Todos se burlarán se voy a la escuela vestido así. ¡Oh, no! ¡Sí, ríj City! ¡Ay, a mí, a mí me llena! ¡Ah! ¡ espera! ¡Ah! 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 ¡Sí, veras! ¡Ah! ¡Suscríbete!